Había una vez en el planeta de los instrumentos, en donde solamente entre ellos conversaban y no había ningún problema, allí se encontraba Don Bajo conversando con guitarra. Él le estaba explicando todas las cosas que le pasaron cuando salió del trabajo, y ella que lo escuchaba también le daba sus consejos y las cosas que ella creía conveniente acerca de lo que él le estaba comentando. Pero, no solamente ellos vivían en ese planeta. Ahí se encontraba una diversidad muy grande de instrumentos. Había de todo, había instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, había instrumentos de percusión, como por ejemplo, en una casa muy alejada en el bosque, se encontraba el señor cajón peruano. Todas las mañanas se levantaba, hacía sus quehaceres, era una persona muy, pero muy trabajadora. Ahí estaba, todo, todo el día trabajando. Pero no solo él vivía ahí, ahí podíamos encontrar al señor ukelele. El señor ukelele no le gustaba vivir solo. Él estaba rodeado de amigos y estaba todo el día, todo el día charlando, cantando, y él estaba ahí. Pero, a la vuelta de su casa estaba, ¿quién podía ser sino que palo de lluvia? Palo de lluvia estaba todo el tiempo, pero él no era tan amigable. Estaba un poco enojado y sonaba muy de vez en cuando por las calles, si no estaba en su casa. A ellos también se les sumaba el señor guiro. El señor guiro era un señor que muy de vez en cuando también aparecía por las calles, pero le gustaba charlar muy de corrido cuando hacía sus quehaceres. Él estaba ahí. Cuando una vez quisieron formar la comisión de los instrumentos, ¿quién fue el vocero? ¿Quién va a ser sino la armónica? La armónica fue la voz alzada entre todos ellos que hizo que se juntaran y pudieran ponerse de acuerdo para que tuvieran una comunidad muy unida. Y esas palabras les dijo así. El primero en votar fue el señor bajo. Él estaba muy contento de estar unido a ese partido. Estaba muy contento porque hacía mucho ya que los instrumentos vivían cada uno por su lado. Así que, junto con guitarra, empezaron a armar ese partido. Y estaban ahí, juntando votos, charlando, hablando a toda la ciudadanía. Todos se ponían de acuerdo. Era un momento muy agitado para la sociedad. Pero, triunfaron los buenos votos y así, todos unidos, armaron la comunidad. La comunidad más armoniosa que podrían encontrar. Y sonando, 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 este cuento va terminando.